La noche en donde se le hace justicia a un gran actor como es usted, ¿cómo se siente de recibir este premio? Lo que cabe bastante día, que volví a nacer, yo tuve un accidente, un infarto, me morí y volví a nacer. Pues una fortuna para el teatro y para todo el público que lo queremos. Muchas gracias. ¿Qué le hace falta hacer a Paul Ortín en el teatro? Encontrar algo que valga la pena, que pueda yo hacer. ¿Cada vez cuesta más trabajo encontrar un buen papel? Claro, lógico, la edad va disminuyendo las posibilidades de trabajo. En algunos casos, en otros, donde se reconoce y se les da oportunidades y las enfermedades no nos afectan. Entonces podemos seguir trabajando hasta esta edad en que soy uno de los más veteranos ya. Ahora que ha tenido tiempo de meditar, ¿se ha dado cuenta que Paul Ortín ya hizo historia en el teatro? ¿Ya qué? ¿Ya hizo historia en el teatro? Bueno, eso espero, por lo menos haber hecho algo. Si no he sido un estelar famosísimo internacional, pues por lo menos me ha ganado un nombre que me lo ha dado el público, que es el primer actor y eso para mí es un orgullo. Pues los que decimos saber de esto, sabemos el peso específico que usted tiene y es un orgullo que hoy reciba este premio. Muchas gracias, muy amables.